Me parece. Oye, ¿te acuerdas de que Poncho de Nigris fue señalado por esta mujer que se llama Serrat, de que aparentemente habían estado en comunicación, que él le enviaba algunos mensajes un poco extraños a Serrat, ¿no? Como coqueteos, como de que algo quería, ¿no? Y resulta que él la ha negado, ¿no? Él dice que no la conoce, que nunca tuvieron comunicación, que nunca tuvieron contacto y ahora Serrat publicó un video donde está bailando con él, una de sus canciones. Que la verdad el video no dice nada, porque el video es como un chaleng, ¿no? Es la canción que él canta de utazos o qué, esa. Entonces no hay contacto físico que digas tú, wow, pues sí, ahí se le estaba este... Pero entonces, ¿qué quiere demostrar con el libro? Que sí se conocen, digo, con el video, que sí se conocen o que hubo algo. Pues es que es lo que yo no entiendo, ¿qué busca? O sea, yo le diría, ¿tú qué estás buscando? Porque me parece que está malintencionada la publicación del video, o sea, siendo que es una intención de, ¡ah! O simplemente para decir, mentiste, sí me conoces. Ajá, sí me conoces, pero también igual, yo digo, si una persona dice, no te conozco y me conoce, a mí me viene valiendo tres cacahuates, porque entonces dices, pues está bien, si tú dices que no me conoces, está bien. Si alguien dice, no te conozco y si me conoces, yo le digo, pues vete a la... ¿no? Claro, debería de ser así, pero como que yo creo que ella está buscando relevancia. Pues es que venía, está en la casa de los famosos, el Team Infierno, todavía es un tema. Sí, porque yo, por ejemplo, me fui a buscar su Instagram y sus cuentas. Por ejemplo, en Twitter tenía bien poquitos seguidores cuando habló de él, pero poquitos te digo que unos dos mil. ¿Y ahora? No sé ahora si subió, pero en aquel momento tenía dos mil. O sea, es decir... Oye, es tanto reality que ha estado, ¿no? Ajá, entonces no es como muy famosa. Pues es que hacía mucho que no se mencionaba hasta que habló de... Yo honestamente ni la ubicaba, para que te digo la neta, no la ubicaba al cien por ciento. O sea, cuando dijeron Serrat, dije, ay, me suena el nombre. Joan Manuel Serrat. Pero físicamente no la tenía muy presente. Entonces, y ahora, honestamente, yo no entiendo qué intenta comprobar, qué intenta, qué busca, ¿no? Que sea clara, o sea, qué busca. Si tuviste algo que ver con, con este, con Poncho y quieres volverte famosa por decirlo, pues, órale, éntrele. Pero, pero no me voy aventando así como cositas en pedazos, ¿no? Porque es una cosa muy rara que yo no, no comprendo. ¿Cómo te explico? ¿Cómo explicar? Bueno. Bueno, a ver qué dicen los faldilludos. Dice, pues, sí, que Serrat salía enamorándonos. Sí, pues ahí fue un deseo. Ah, pues por eso no la ubico. Conocida. Y estuvo en Acapulco, ¿yo? No sé. O en Survivor, en uno de sus. Survivor, creo que es Survivor. Survivor, ok. Sus cinco minutos de fama, dice por aquí Balbi, ok. Dice, eh, 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 de Nigris, se merece lo que le hace Serrat, es un patán, dijo que no la conocía, la venganza es el video, dice Pablo. Bueno. Igual y eso era lo que quería decirle, te voy a callar la boca porque sí me conoces. Sí, te conozco. Ah, ok. Que Serrat tiene 1.8 millones de seguidores en Insta. Ah, pues en Instagram. En Insta, ¿dónde la viste? En Twitter. Ah, no. En Twitter tenía como 2.000 cuando publicó. Ya se me hacía muy poquito, dije yo, pues si vivían de las redes. De los realistas. Y hasta compran seguidores muchos, eh. Ajá. Que estuvo en Top Chef VIP, dice Pati. Ah, ok. Ya. Muy bien. Pues mira, ya nos van aportando el currículum. Ahí está. Sí, 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 sí.